Ay, perro sinvergüenza, ay, perro sinvergüenza, ay, perro sinvergüenza, ay, perro sinvergüenza Hey, mi perro, ¿y dónde está? Ahora la suegra del gusto, ay, perro sinvergüenza, se adapta la condición, ay, perro sinvergüenza Yo buscaré una que tenga tu cuerpo, donde hallaré una que tenga tu cara Todo ser humano tiene un doce, y el tuyo donde andará, y estos son los motos, los chocones Vienen avalachas, vienen huracanes, y también me volcadé, llenos de muchachas, y también me volcadé Vienen avalachas, vienen huracanes, vienen avalachas, vienen huracanes, ay, perro sinvergüenza Yo le pago cuando me paguen, si es que le paguen Yo te juro que si me pagan, cuando me paguen, también te pago a ti Ay, yo le pago a Juancho, yo le pago a Juancho, yo le pago a Juancho, yo le pago a Juancho Yo le pago cuando me paguen, si es que le paguen, también te pago a ti Yo te juro que si me pagan, cuando me paguen, también te pago a ti Ella, la que me gusta, la del cuerpazo, ahí la tengo que conquistar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!